¡Hola! Queso de mano artesanal. Por este rico y exquisito plato es reconocido en nuestro municipio de San Sebastián. Aquí presentamos su preparación. Para preparar un buen queso de mano, los ingredientes son Leche pura de corral Guajo Sal Y agua Para hacer un buen queso de mano, se le agrega el cuajo a la leche Y se deja reposar por 3 horas Y queda así Se está picando la cuaja. Debemos picarla delgadita para que se haga más fácil cocinarla Vamos a echarla en este plato para llevarla a cocinar Con ayuda de un adulto se echa para el carguero Luego de haberla picado, se va a cocinar Levantándola varias veces para que no le queden grumos Y tratar de que quede elástica como un chip Después que te cocidas la cuajada, se saca y se masa bien Para picarla en trocitos Y va a hacer un pan Para que no le queden Ahora, os he quedado Y va a hacer un poco más Y es que elочки ¡Gracias! Después que está picada en trocitos Se le agrega sal en el centro Para darle sabor al queso de mano Ponchala, ¿le añito? Que se está más caliente que una pancha china Está caliente, ¿verdad? Así se es cachapa el queso de mano Dándole forma redonda Para que puedan caber en las perones ¡Gracias! Después de haberlo machucado Le vamos a dar varias vueltas Para que se enfríen Para cuando lo vayamos a meter en las perolas No se vayan a bombar Existen varios tipos de quesos Como el queso arepero El queso doble El queso cachapero Y el queso tubo Maneras de hacer delicioso queso de mano ¿Quién no conoce a San Sebastián de los Reyes Para el delicioso queso de mano? ¿Quién no conoce a San Sebastián de los Reyes ¿Quién no conoce a San Sebastián de los Reyes ¿Quién no conoce a San Sebastián de los Reyes ¿Quién no conoce a San Sebastián de los Reyes ¿Quién no conoce a San Sebastián de los Reyes